Hoy había dos declaraciones fundamentales, la no declaración que la verdad es que muchos ya estábamos esperando y la declaración del rector, le vemos llegar en estas imágenes. El rector de la Complutense sí que se ha visto obligado a hacer el paseillo, Luis María Pardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Luis María, bienvenido. Te has pasado la mañana en los juzgados, eres un testigo desde luego de primera mano, pero te pediría centrarnos en esta declaración de enorme enjundía, que es la declaración del rector, porque, como decíamos, él sí se ha visto obligado a hacer ese paseillo que le han evitado a la mujer del presidente. Bueno, la mujer del presidente es la presidenta del gobierno en funciones, porque lo que hemos visto hoy por la mañana en los juzgados ha sido un circo bochornoso. En todos los años de mi carrera profesional, Javier, que creo que está con vosotros, y todos los demás abogados de las acusaciones populares, que podemos acumular decenas de años de ejercicios, jamás nos habíamos encontrado con semejante bochorno, donde, por cierto, el jefe de comunicación del Partido Socialista Obrero Español pululaba por la sexta planta, no sabemos en la condición de que, ni cuanto menos, si esto había sido comunicado a la decana y la potestad que tenía para estar en esa planta, instruyendo a los equipos de seguridad que se encontraban allí de determinados periodistas que han venido a informar. Eso vaya por delante. Segundo, la declaración del rector lo que más ha asistido ha sido a lo siguiente. Básicamente, yo la resumo así. El rector ha intentado justificar desde un principio que su teléfono móvil privado lo tiene todo el mundo. Es una cuestión que, bueno, todo el mundo tiene el teléfono del rector de la competencia, tú le puedes llamar, y tú le dices, oye, mira, yo quiero una catedra extraordinaria. Y te atiende, ¿no? Y te atiende, o sea, yo le llamo… Tú llamas y dices, oye, mira, tengo aquí… Vente a mi casa. Y viene a tu casa, no vas tú. Vale, vale. Ok. Él viene a tu casa. La llamada es la siguiente. Secretaria de Begoña Gómez. Habría que ver qué secretaria es y si se pertenece al Palacio de la Moncloa, no pertenece. Bueno, eso ya se verá más adelante. Y te dice, oye, Gollane, que si te vienes para Moncloa, que tengo que hablar… Begoña tiene que hablar contigo en unos temas. Entonces, él coge y se desplaza. Esa secretaria, perdóname, Luis, discúlpame, esa secretaria a la cual tú te has referido, ¿tienes constancia que sea la misma secretaria que se ocupaba de hacer el recobro de los alumnos de los máster de Begoña Gómez? A ver, a eso no me llega, pero lo que tengo claro es que… Algo he oído. Algo he oído. Del rector. El rector se traslada, como ha afirmado en la Moncloa. Allí departen sobre la cátedra. No ve al presidente del gobierno en su domicilio, no le ve, tampoco ve a Barrabés, no ve a nadie. Solamente ve, al parecer, a la mujer del presidente del gobierno, presidenta, a todos los efectos. Y, bueno, charlan, tienen una conversación animada. Y a raíz de ahí, surge ese máster, donde, por cierto, ha reconocido un poco esquivamente, hasta que el juez se ha, digamos, enfadado un poco, porque estaba evadiendo alguna respuesta y ha reconocido que no existe un máster, básicamente, como el de Begoña. Me parece que ha dicho… No puedo recordarme ahora mismo porque hay 50 o 51, creo que esa ha sido la frase exacta. Podría haber alguno, no lo sé, ha entrado en una duda. Y, al final, preguntado específicamente sobre las condiciones que tienes que tener para ser codirector o director de un máster, ha quedado, yo creo, suficientemente en evidencia de que Begoña Gómez, al no tener titulación y arrastrar una titulación sobre el desarrollo sostenible de la transición ecológica digital sobre el mundo yupi, pues era suficiente para que tú pudieras tener una supercátedra. Por cierto, que debajo de 100.000 euros están ni menos que Deloitte, Indra, Google, Caixa, Reale y un sincín de organizaciones privadas que hicieron, entre comillas, de patrocinadores o supuestos patrocinadores de esa cátedra en sostenibilidad y transformación digital. El rector está viendo también cómo puede peligrar su silla. Bueno, yo he transmitido a mis compañeros lo que he visto en la declaración. Jesús estaba, hemos podido hablar con él también, estaba Javier. Bueno, pues yo tengo una impresión judicial de lo que ha pasado ahí. Es más, yo creo que lo contará luego a Javier seguramente, el juez llama la atención a Camacho, usted decide mirar o insinuar o dirigirse o hacer gestos respecto de las preguntas que se están realizando. Esto además, para aquel que no entienda cómo funciona una sala de instrucciones común, que los abogados mantengamos una compostura ante esas declaraciones porque puede aparecer un testigo. Y entonces, si yo, por ejemplo, imaginaros una casualidad, yo he hablado con el testigo, le he dicho, oye, si te preguntan tal o te preguntan Pascual, tú me miras, yo te miro, yo tal. Son cosas que suceden dentro de las salas, ¿no? Y bueno, el juez de eso lo ha querido cortar prácticamente de raíz y creo que ha sido al inicio o después de que él estaba interrogando y se ha percatado de cierta actitud que le ha levantado un asoste sobre esto. El rector ha declarado muy bien, muy bien. Excelentemente bien, diría yo. Así que, en tu opinión, ha hecho una buena declaración. ¿Crees que va a salvar los muebles? Como última pregunta. Magnífica. Bueno, sí, lo que hace normalmente esta gente es delegar en los siguientes. Entonces, usted tenía, no, yo no, el vicerrector. ¿Por qué? Porque tiene una comisión mixta. Va a pasar el muerto a otro, ¿no? Es decir, que no. Bueno, ya lo sabes, que al final el responsable, en todas estas situaciones que se producen, vamos a decirlo, en ilíquidos penales administrativos, al final se va delegando, se va delegando, se va delegando y al que le lleva el tuerto es a ti, querido director de lo que sé, general, al de un puestillo y a mí me vais a meter a mí el marrón. Sí, te lo vamos a meter a ti, claro. Y dice, pero si yo no he hecho nada. Pero siempre tiene que haber un responsable de algo. Hay un bien mayor, ¿no? Esa es la sensación de delegación absoluta. Hay un bien mayor, ¿no? Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí hay un bien mayor de proteger a la presidenta. Sin la más mínima duda. Luis María Pardo, muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo. Saludos a todo el mundo en plató. Muy buenas noches.